En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana y de joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Bueno, este es parte del complemento del Evangelio del pasado domingo de la Sagrada Familia. Y ahora está enfocado el Evangelio en Ana y en la mujer, el servicio de la mujer en la iglesia tan apreciado y tan significativo, tan fundamental. Yo tengo la experiencia de trabajar en la iglesia por muchos años y mi ministerio no podría explicarlo sin la parte fundamental de la mujer en el servicio de la iglesia. Es lo que el Evangelio trata de explicar, que esta mujer anciana de 84 años vivió solamente 7 años casada y después se entregó, muy posible que envidó, y se entregó al servicio del templo. Y hacía dos cosas fundamentales, ayunar y orar. Y para qué sirve el ayuno, pues, es para someter el cuerpo, para poder interceder por los demás. Y tienes más poder. Jesús mismo dice a sus discípulos cuando le preguntan por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio a esta persona. Y dice Jesús, porque ese demonio solamente sale con oración y ayuno. ¿Y qué hace el ayuno? El ayuno hace débil a la persona y espiritualmente fuerte para poder combatir. Deja al hombre de creer en todos sus poderes, toda su inteligencia y todo lo que cree que puede hacer. Y entonces entra a un campo donde Dios es Dios, ¿verdad? Dice San Pablo, donde cuando soy más débil soy más fuerte. Entonces, ¿cómo es posible? Pues porque físicamente el cuerpo mina y el espíritu emerge y engrandece a la persona. Entonces, Dios escucha más. Cuando nosotros estamos en control de nuestro cuerpo, no de nuestras pasiones. Entonces, recuerden que las pasiones de nosotros son las que nos llevan fundamental a vivir en el pecado. Por ejemplo, a no poder ser grandes intercesores o no someter la tentación en nuestra vida. Los ayunos siempre son importantes. Obviamente, tiene que haber un discernimiento espiritual para que la persona haga ayunos, sobre todo ayunos fuertes, donde la gente deja de comer y solamente toma agua o pan. Entonces, siempre tienen que estar iluminados por el Espíritu Santo en una dirección espiritual. Y eso ayuda mucho más, ¿verdad? Entonces, esta mujer es una mujer de oración y es una mujer de ayunos. Es decir, tiene un control sobre su cuerpo. Y dice que le tocó también estar en el momento en que la Sagrada Familia llevan a Jesús, el Primogénito, que es consagrado al templo. Y ella está presente y dice que Ana se acercó al niño a darle gracias a Dios. Y a darle gracias a Dios, ella alababa a Dios por el Mesías, por el Hijo de Dios, por Jesús, por el Emanuel, por el Salvador, por el Redentor. Y les contaba a las personas acerca de este niño. Porque ella siempre esperó la liberación de Israel. ¿Tú le cuentas a las personas sobre Jesús? ¿Hablas de Jesús? ¿Qué tanto hablas de Jesús con las personas? ¿Qué tanto buscas la oportunidad de hablar de Dios? La mujer, esa es su misión. ¿Cómo se acuerdan la imagen de Juan Diego? ¿Qué es lo que hace Juan Diego? Después de la aparición, después de que se construye la primera ermita, él vive ahí cerca, él está ahí. Y les habla a ellos, a todos los indígenas, a todas las personas que se acercaban. Les habla de la experiencia divina que tuvo con la Madre de Dios. Es una forma de evangelizar a una persona. Es una experiencia. No es una historia que déjame contarte lo que le pasó a Julano. O lo que dice este libro. No. Déjame contarte lo que a mí me pasó. Entonces, Ana, no es información de segunda mano. Es información de primera mano. Déjame contarte lo que a mí me sucedió. Yo he visto al salvador del mundo. Yo he visto al Emanuel. Yo conozco a la Sagrada Familia. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer y seguir reconociendo el papel fundamental de la mujer dentro de la iglesia. Siempre vamos a ir a campos donde no queremos explorar. ¿Por qué la mujer no es sacerdotisa? ¿Por qué la mujer no es diaconisa? ¿Por qué no tiene puestos importantes? Tiene puestos muy importantes dentro de mí. Es una bendición en los Estados Unidos. Yo no te voy a hablar de otros países. Te voy a hablar de aquí, de Estados Unidos. Son administradoras de parroquias. Son las contadoras. Son las liturgistas. Son las directoras de la formación de la fe. Son directoras de evangelización. Tienen a cargo los ministerios de la caridad. Fundamental. Fundamental. La área de los sacramentos, obviamente, le corresponde al presbítero, al sacerdote, ¿verdad? Pero ellas hacen mucho trabajo dentro de la iglesia. Te hablé de trabajos, ¿verdad? Trabajo. Trabajo de paga. En la iglesia de los Estados Unidos es muy diferente a nuestras iglesias de Latinoamérica, donde el único que tiene salario es el sacristán, la que limpia, si es, porque a lo mejor es puro voluntariado. Todos los demás son voluntarios. Las pocas funciones que hay dentro de la iglesia en México que hay, ¿verdad? Pero lo que vemos es simplemente la figura del presbítero, ¿verdad? Que es muy importante. Pues sí, pues es su trabajo. Su trabajo, ¿verdad? Que no apareciera, pues entonces, ¿qué pasó? Pero aquí en Estados Unidos, ¿no? Es un poquito más diferente, más inclusiva. Y la participación de la mujer es fundamental. Son columnas dentro de la iglesia. Y tenemos que apreciarlas. Yo personalmente tengo un gran aprecio hacia todas las mujeres que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Todas han sido una bendición para mí en el ministerio de Diaconado y en el ministerio de mi trabajo como empleado del arquidiócesis de Ciaro, ¿verdad? Entonces, finalizando este evangelio, pues nos dice que la familia se regresa a su ciudad de Nazaret donde vivían y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Es una invitación para que los niños sigan creciendo en sabiduría divina y se manifieste la gracia de Dios en ellos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con el apoyo y el respeto hacia las mamás que tanto dedican su tiempo a la iglesia? En la iglesia, en el templo, en la comunidad, como en su casa, porque también son formadoras de la fe en su casa. Y ustedes pueden verlo patentemente sus mamás de ustedes, sus abuelas de ustedes, sus tías de ustedes, sus bisabuelas, figuras, figuras de la iglesia doméstica. Pues démosle gracias a Dios por Ana, por María, por todas las mujeres que gracias a ellas nos ayudan a comprender mejor esa parte misericordiosa y compasiva de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.